La vela se botija Ya está juntando para las botijas Lo más que cuente es para las naciones Un pari llevando pan en hoy Pan en hoy Pan en hoy Pan en hoy Me tengo volvido en la vía Y a dar recuento Para poder llenar de la pata Pan en hoy Pan en hoy Pan en hoy Pan en hoy No tengo que de llueve Que la cosa no duele Si no tengo una venta No tengo que de llenar de la pata ¡Pan en hoy! ¡Pan en hoy! ¡Pan en hoy! ¡Pan en hoy! ¡Qué bien baila esa morena Que me la muerde, que me la lleva Esa ventana no me gusta ¡Pan en hoy! 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 ¡Pan! ¡Pan! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!